Cristin Muñoz de 6 años y Génesis Morales de 10 años de edad, llegaron vestidas de una manera muy particular a la presentación de lo que será el Festival del Maíz en la Comunidad de Mollejones de Platanares en Pérez Celedón. La actividad será este fin de semana en el Salón Comunal de la localidad, donde uno de los concursos será el traje hecho con derivados del maíz. Mi mamá me lo hizo y me gusta tener el vestido. ¿Y cuánto duró su mamá haciéndole el vestido? No sé. ¿Varios días? Mi mamá. ¿Cuánto tardó mucho? También varios días. ¿Cómo se siente andando con ese vestido? Me gusta mucho. ¿Lo va a llevar al concurso? Sí. ¿Sí? Rico que la gente vaya a comer y degustar un montón de productos. Sí. Hay mucho para el disfrute de toda la población. Tenemos el tercero Festival del Maíz en Mollejones este fin de semana, el próximo que viene, y le invitamos que vayan a disfrutar de estos vestidos, comidas y varias actividades que tenemos por allá. ¿Muchísima creatividad tienen en la comunidad para armar este vestimenta? Ha sido bastante. Ahí la gente se organiza, las familias y vecinos y estamos ahí a todos reventar ya. Está rescatando lo que es la alimentación nuestra, que es lo que ha llegado a la mesa nuestra desde que éramos pequeños. Entonces, yo siento que este festival nos motiva a ver cada alimento, nos recuerda ese tipo de alimentación que nuestros ancestros nos dieron. ¿Qué les puedo decir? La organización está compuesta por Diego y Juan Luis, que es el líder y gestor de esto, las compañeras que son las que se dedican a hacer los vestidos de las niñas y sobre todo, todo lo que usted va a encontrar en ese festival va a ser derivado del maíz. El sábado habrá. Iniciamos el sábado con el programa de tiempos de tertulia, a las 1 y 30, a las 3 tenemos juegos recreativos donde va a participar la gente del ECOER, a las 5 tenemos tabanco, a las 6 se presentan dos grupos de aire típico de la comunidad, uno de escuelas y otro de niñas. A las 6 y media se presenta una actividad muy representativa de nosotros y muy querida, que es el Partido Moteliólico con Ropa Campesina. A las 7 y 15 tenemos una presentación de un grupo de buruca que viene con un rescate sobre la cultura de ellos. A las 8 el concurso de niñas, que ahí tenemos dos chiquitas que igual es muy representativo de este evento y de hecho agradecerles a las señoras que se miran haciendo ese vestido porque cuesta mucho. Y hemos luchado por mantenerlo, este concurso, porque algunas señoras se los han cansado pero ahí vamos buscando otras para que se mantenga el concurso porque para nosotros es muy importante y cerramos con un circo fantástico. ¿Y el domingo? A la banda Cans que acostumbramos tirarla ahí sobre la carretera pavimentada, que se vaya ahí suave y se meta al salón comunal, tenemos esa tradición, tenemos un desfile de bolleros y caballistas, despuesito de que la banda participa. A la banda los acompaña un grupo de Buenos Aires, de baile típico y a las dos vamos a iniciar otro evento, otro muy importante que es el ya tradicional baile peseteado. Tenemos un salón muy grande y con graderías y los dos últimos años prácticamente lo hemos llenado, a pesar de que tenemos una fecha súper competitiva donde hay un montón de actividades en el cantón. Tanto los ministerios de cultura y juventud como de agricultura y ganadería están apoyando este festival. Para la dirección de cultura es un motivo de mucha felicidad acompañar este proceso que está llevando la gente de Mollejones con su festival del maíz. Este, en nuestra misión de acompañar, asesorar y promover todo este tipo de actividades que surgen de las comunidades, este, vemos en el esfuerzo de Don Juan y de todos los organizadores de este festival, este, un motivo para, para trabajar con más fuerza aquí en la zona sur. Para que podamos aportar un granito de arena a la organización de esta actividad, que por 13 años consecutivos ha venido organizando la comunidad de Mollejones, una actividad importantísima en cuanto al rescate de valores, de cultura, de tradiciones importantes para nuestra zona y para nuestro país. Podemos hablar del maíz, hablar del maíz, el rol que ha cumplido y que sigue cumpliendo en la dieta de la población. Ver este festival para nosotros representa como un hilo de esperanza, una motivación, dado que, ¿cómo se llama?, que es una tradición milenaria y que aquí en la comunidad de Mollejones la han rescatado por muchísimos años, Don Jolís, que es un ejemplo de pionero, la comunidad, las señoras que nosotros conocemos muy de cerca, se han motivado y año con año nos da un ejemplo de lo que es una tradición, una cultura, una degustación de los platillos que ya nosotros ni siquiera probamos ni vemos. Así que este fin de semana los esperan en Mollejones de Platanares con el Festival del Maíz.